La 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 Para ti mi amor, siempre para ti Hace tiempo, por esta noche rezo Que la estrella, les guiará mi vida Para compartir conmigo este día especial Con una venta en el cielo para nuestro amor Si es permitido, podrá yo tocar su mano En este sueño, podrá yo hacerlo otra vez Para que tú también, podrá comprender Que hay una tienda en el cielo para nuestro amor Ay, así, muy rico mami Para ti Esto no es una coincidencia Más lejos, con una chance de buena suerte Pero qué, si eso siempre era así Es nuestra tienda en el cielo Es nuestra tienda en el cielo Nuestra tienda en el cielo para nuestro amor No podemos perder con Dios a nuestro lado Encontraremos la fuerza en cada lágrima cuando lloramos Desde ahora, desde ahora Desde ahora y al delante Es tú y yo Con esta tienda en el cielo Con esta tienda en el cielo Con esta tienda en el cielo para nuestro amor Besitos lindos Besitos lindos